Vengo del Valle Chicama De meses que no me has visto, pobre tu corazoncito Te traigo un regalito de truquillo en la pasada Te traigo un regalito de truquillo en la pasada Requesón y leche corta de los que tanto te agarraba Requesón y leche corta de los que tanto te agarraba De convoy de para mongarroba y una caña quemaba De convoy de para mongarroba y una caña quemaba Si todavía me quieres, véndamele una chupada Si todavía me quieres, véndamele una chupada No tiene ver muy noche allá y mi lima me fui Si ahora mismo me regreso, llego al amanecer Trabajo en la línea firme y sé por dónde me voy Comienzo por casa grande, termino por chiquito Bajo en la línea firme y sé por dónde me voy Comienzo por casa grande, termino por chiquito Bajo en la línea firme y sé por dónde me voy Comienzo por casa grande, termino por chiquito